Jonathan Lindale Kirk es el nombre de pila del rapero estadounidense durante un concierto presencial el rapero hizo una pausa para analizar los ánimos del público. Todo parecía normal hasta que dijo, enciendan la luz de su celular si no se están aquí con VIH, SIDA u otras de esas enfermedades de transmisión sexual que hacen que te mueras en dos o tres semanas. Chicas, si su vagina huele a agua, enciendan la luz del celular. Chicos, si no chupan pene en los parqueaderos, enciendan la luz del celular. El momento se viralizó rápidamente en Internet y los comentarios de desaprobación a sus declaraciones lo llevaron a ser tendencia, especialmente porque ha colaborado con cantantes femeninas que son íconos para la comunidad LGBTQ+. Dabavi publicó una especie de disculpa en Twitter en la que indicó que su intención no era ofender a nadie y que se disculpaba con las personas que han sufrido por SIDA o VIH. Sin embargo, finalizó diciendo, comunidad LGBTQ+, no me estoy equivocando con todos ustedes, ¿verdad? Sus negocios son sus negocios, anybody who don't ever been affected by IDSH y VYAL got the right to be upset, what is it was insensitive event, we have no intentions on offending anybody. So my apologies, manos en oración, tono de piel oscuro, medio bad, the LGBT community. Y en, stripping on yal, do you, yal business is yal business, por su parte la carioca I will always stand with my LGBTQ+, community. Also sending all my respect and support to stop anygriega ignorance and stigma around HIV AIDS. Y con Dema N griega Demonstration of Hate, Let Love Sign Through, de Milovato, que ahora se identifica como persona no binaria, publicó una imagen en la que etiqueta a Dabavi y en la que se puede leer. VIH no es una enfermedad gay. Muchas marcas vinculadas a Dabavi han hecho público que rompieron relaciones comerciales con el rapero. VIH no es una enfermedad gay. 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 Gracias por ver el video.